Buenos días, buenos días, señoras y señoritas, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es un gran honor estar acá. Hice un gran viaje desde Finlandia, directamente acá, casi 20 horas, y la diferencia horaria es como 8 horas. Entonces tengo un problema en este momento, un inconveniente de hora de diferencia horaria, y son como las horas de la tarde, casi noche, en Finlandia, en mi país. Entonces debo estar bien. Pensé en hablarles a ustedes acerca de la idea del aprendizaje mediado, lo que es en realidad un poco artificial, un concepto artificial, porque, a ver, el término viene originalmente de la idea de que existe un aprendizaje virtual y que también hay un aprendizaje real. Entonces el aprendizaje real toma lugar en un salón de clase o cara a cara, pero también, pero todo es real, lo que sea mediado con la tecnología o mediado con computadores. No hay ninguna separación para los aprendices, y mucho, mucho, ni siquiera para el profesor. De todas maneras, pienso que el aprendizaje mediado es un término que se ha utilizado. Solamente lo utilizo para describir que en mi propia práctica como profesor, y en nuestra universidad, lo que hacemos nosotros es intentar integrar en cada curso que hacemos, con cierta cantidad de comunicaciones y computadores, y el término describe esto muy bien. Tengo una agenda muy simple, con cuatro temas. Voy a hablar acerca del primero. Una introducción para darles a ustedes el contexto de donde vengo yo. Y pienso que el contexto es muy importante, es tan importante como el texto, porque el texto y el contenido le permite a ustedes conocer el contexto de donde son. Entonces las cosas dependen de cómo comprendemos el contexto que nosotros venimos o donde estamos. Entonces, mi forma de ver el mundo viene de la forma finlandesa, de la perspectiva finlandesa y de la propia perspectiva de la universidad. Entonces pensé darles a ustedes una pequeña perspectiva de cómo son las cosas y cómo son las cosas en Finlandia. Entonces hablaré un poco de pedagogía. Mi primera educación es en pedagogía y científico. Entonces soy un investigador, estudié en una facultad de educación, y entonces me moví acerca del arte y diseño, terminando mi doctorado en ese campo. Pienso que en mi propia investigación, las ideas pedagógicas. Así que la pedagogía es lo primero que pensamos antes de diseñar las herramientas tecnológicas que nosotros tenemos. Y utilizamos en nuestros cursos. Y finalmente, como una afirmación de que lo digital primero, que es lo que nosotros intentamos promover en nuestra universidad. Que cuando nosotros diseñamos un curso, debemos pensar en lo digital primero. Y entonces pensar en las actividades del salón de clase. Entonces tengo algunos ejemplos de mi investigación y entonces de mi práctica como un profesor. Entonces, rápida introducción o vistazo. Entonces pensé que les podía dar unas solas palabras acerca de quién soy yo primero. Entonces hoy vengo de Helsinki en Finlandia, el cual es un pequeño país en el parte norte. Tengo un grupo de investigación. Les quiero mostrarles que los grupos de investigación son muy importantes para nosotros. Mis estudios previos son en educación, en el aprendizaje de las ciencias. Entonces me cambié por el lado del diseño y bueno, por ese campo empecé y terminé mi doctorado. Pero entonces, un poco más de un contexto un poco más amplio. Una lección rápida, dos lecciones, unas lecciones prácticas de historia de Finlandia. Somos un país europeo. Estamos en la parte periférica de Europa. Solamente una parte del país encaja dentro de la moneda del euro. Eso es lo que nosotros somos en Europa. Nosotros estamos muy lejos, en la parte noreste del continente. Si miramos el mapa, donde estábamos localizados, estábamos cerca a Rusia y cerca a Suecia, entre esas dos naciones. Y si pensamos que la historia de Finlandia tiene que ver con lo que tiene que ver con el este y el oeste de Finlandia. Una regla fácil para comprender la historia de Finlandia es los tres números. 7-1-1, 7 años, 700 años, fuimos 700 años parte del imperio sueco y entonces 100 años parte del imperio ruso. Y entonces alrededor de 100 años es lo que hemos sido independientes. Entonces, si ustedes recuerdan el número 7-1-1, entonces conocerán la historia de Finlandia. Entonces, por supuesto, tiene que ver con nuestra cultura y la forma de hacer las cosas. Este es el grupo AVA. One es la forma eslávica de hacer las cosas. Y el último es cómo fuimos independientes. Estamos más sueco que eslavo, pero encontrando nuestra forma única de vida, de cualquier forma. Entonces, he hecho muchas charlas acerca de Finlandia. Afuera del país y cuando les pregunto a las personas, ¿qué es lo que ustedes saben acerca de Finlandia? Y entonces, les cuento acerca que el contexto es muy importante y saber de dónde vienen las personas. Si las personas vienen de Finlandia, entonces les puedo hablar de arte y cultura. Muchas personas piensan en Jan Sibelius, que fue un compositor. O Álvar Aalto, un diseñador y un arquitecto muy famoso. En realidad, su esposa es una diseñadora mucho más famosa en este momento. Y también hizo gran parte del trabajo de ese señor, de Álvar. Entonces, algunas personas conocen un poco de las bandas de Metallica, que por alguna forma, ellos vienen de Finlandia. Muchos de ellos son escandinavos también. En un campo de tecnología o de ciencias de la computación, entonces lo que les quiero mostrar es acerca de Finlandia. Es que es básicamente Nokia y Linux. Ambos de ellos vienen de Finlandia. Nokia, por supuesto, ellos están vendiendo más de 10 millones de celulares cada segundo alrededor del mundo. Y entonces, si pensamos en el sistema Linux, eso es un sistema operativo operado por los finlandeses. Nació como de un estudiante. No tendríamos el Internet en este momento si no hubiera existido Linux. Representa el 80% de los servidores de Internet y el 90% de los supercomputadores en este momento. Piensen en el campo de la telefonía celular. Linux es parte del sistema Android. Porque gran parte de Android está compuesto por el sistema Linux. Entonces, hay otras cosas en tecnología como el IC que también fue inventado en Finlandia. Como el web browser MiSQL, por ejemplo. Entonces, estas son cosas que la gente cosa en el campo de la tecnología. Pero si todos vamos al campo de los medios y el entretenimiento, pueden mirarles juegos como los Angry Birds, que es un producto finlandés. Tenemos casi 2 billones de descargas. Clash of Clans en Heyday viene de la compañía en Finlandia y Finlandia. Y en Helsinki, que también está considerada como una de las compañías que se dedican a producir juegos en mayor crecimiento en el mundo en cualquier época anterior. Últimamente hemos estado en las noticias porque Finland se conoce mucho por el lado de la educación, por los resultados de la PISA, que han tenido resultados muy buenos en los últimos días. Y por último, por supuesto, tiene que ver con la calidad de la educación, pero también con la situación en la cual en Finlandia existe la igualdad en condiciones para la educación. Yo también les puedo contar que en cualquier lugar del mundo yo puedo encontrar mejores escuelas o colegios de los que se encuentran en Finlandia. Pero en promedio, gran parte de los colegios y escuelas en Finlandia son de muy buena calidad. Hay dos fotos acá de escuelas finlandesas y son un poco más como que en Finlandia. Aquí en Finlandia no enseñamos a que las personas esquíen, allá solamente las personas aprenden por ellos mismos. Es casi el mismo asunto con los niños en Colombia, que nadie les enseña a bailar salsa. Entonces eso fue el rápido vistazo de la historia de Finlandia y la geografía de Finlandia. Solo algunas figuras o números. Estamos extremadamente conectados en el país. Tenemos una legislación en la que dice que todo el mundo tiene derecho a tener acceso a Internet, lo cual es único, es un derecho que es considerado tanto como tener agua limpia para las personas. Somos un país nórdico, somos bilingües, hablamos finlandés y sueco como idiomas oficiales. Entonces quiero moverme unas presentaciones para contarles a ustedes acerca de la universidad de donde yo vengo. Escuché al rector contándoles en sus palabras de introducción al evento. Ustedes son una universidad muy nueva, de 33 años. Somos mucho más jóvenes. Fuemos fundados en el 2010. Pero tenemos una gran historia. La universidad fue fundada a partir de la unión de tres universidades. Fueron tres universidades líderes, la Escuela de Economía de Jansinski, la Universidad de Arte y Diseño de Jansinski y la Universidad de Tecnología de Jansinski. Entonces, hace unos años atrás nos dimos cuenta que necesitábamos tener una educación de tipo más multidisciplinar. una mejor investigación por medio de la fusión de estas tres universidades. Y entonces, de cualquier forma, tenemos una relativa larga historia de alrededor de 100 años, cuando Finlandia empezó a sufrir cambios a raíz de la industrialización. Vemos que estamos viendo una época de grandes cambios. Y gran parte de esto fue parte de la industrialización en muchos aspectos. Y entonces necesitamos reorganizar parte de nuestros sistemas de educativo a partir de la unión de estas tres universidades. A partir de esta fusión de tres universidades, tenemos una lista muy notable de personas graduadas. Entonces, esto fue la introducción y quiero moverme hacia la parte importante, la esencia de mi presentación, que es la pedagogía, que es lo que yo considero que en mi investigación es más crucial. Hay una historia en la cual dice que un profesor llegó a su salón de clases con una máquina de escribir, la vieja, la anterior, la antigua. Y quiero mostrarles a ustedes, y él quería mostrarle a los estudiantes lo que era una máquina de escribir antigua y cómo funcionaba. Y los muchachos estuvieron muy fascinados y emocionados de ver cómo iba a funcionar tal dispositivo. Entonces, muchos dijeron, wow, esto en realidad es una impresora muy eficiente. Es un buen ejemplo de cómo, es muy interesante ver cómo funciona la tecnología antigua. Una impresora en tiempo real. Y otra cosa relacionada con la máquina de escribir es, de la forma más rápida de teclear, los creadores querían tener que nunca hubiera una, que no se fueran a encontrar una tecla con la otra y empezar a funcionar mal. Todos los que han trabajado con una máquina de escribir de ese tipo, recordarán que si ustedes tecleaban muy rápido, en algún momento la máquina de escribir se iba a colapsar, iba a parar. Y esto fue replicado en los computadores, donde ya no teníamos estas limitaciones. Entonces, de alguna forma el diseño está lo mismo. Incluso viendo que esto no debería ser así, y por medio de esta historia que les acabo de contar, que yo quiero enfatizar la idea de que, la idea de que, de que la forma va después, que es la función. El primer principio de diseñar cosas es, pensar cuál es la función del espacio, o la función de la estructura, o la función de la ciudad, y etc. Y, lo que yo quería preguntarles a ustedes, pienso que el rector les estaba haciendo la pregunta también, la pregunta es, ¿la pedagogía sigue la función? ¿Conocemos cuál es la función de nuestra educación? ¿Diseñamos nuestros cursos a partir de la función? La parte difícil cuando se diseñan, en temas de educación, o pensando en el aprendizaje digital, es, por supuesto, el uso de la tecnología. La educación se tiene que ver con el futuro, o sea, que nuestros graduados, esto que enseñamos a las personas va a ser útil para las personas en 10 años. Entonces, es muy difícil adivinar esto. ¿Qué conocemos acerca del futuro? Algunas personas van a decir que, nadie puede decir qué es lo que va a traer el futuro. Algunas personas dicen que hay ciertas tendencias de la historia. Bueno, tal vez, el mundo está dirigiéndose en esta dirección. Como se dieron cuenta, después de la unión de tres universidades, se dieron cuenta de que los cambios no van a pasar, y van a seguir cambiando, y van a tener impactos aquí en Colombia, y en algunos aspectos de la vida. Una de las tendencias que son obvias en la utilización de la ICT, de la tecnología de información en el aprendizaje, entonces, una tendencia de que es obvia, y tiene que ver con la información de las TIC en la pedagogía, y los asuntos pedagógicos es que la comunicación, en la industrialización, es un proceso en el cual no tiene fin en este momento. Esto fue dicho por una persona, un investigador, hace muchos años atrás, la tendencia en la comunicación, y todo se muestra en esta gráfica muy interesante. En unas llamadas, hubo 36 llamadas simultáneas por medio de un cable, en las transatlánticas. Lo que es importante, yo nací en el 1969, y es interesante para mí, se pueden hacer 500 llamadas simultáneas a lo largo del Atlántico, lo que ahora funciona como muy poco, en este campus, hay 500 llamadas, más de 500 llamadas que están ocurriendo, y en algún momento, el precio que está ocurriendo en este momento, casi que se acerca a cero. Entonces, la comunicación tiende a costar cero, nada. Todavía, claro, tiene que ver la inversión, que se tiene que hacer para hacer todas las comunicaciones, pero el precio tiende a ser cero. Entonces, si ustedes piensan en Skype, pues es cero. Cuando tenemos estos desarrollos grandes, y cambios en la tecnología, y todo lo que está volviendo digital en este momento, que se está volviendo gran parte de nuestras comunicaciones, y son mediadas con herramientas digitales, tienen efectos en el mundo. ¿Cómo va a ser el mundo movilizado acerca del asunto digital? Y hemos hecho algunas investigaciones en esto, por medio de las entrevistas en esto, por personas que trabajan en compañías que tienen que ver con esto, y les preguntamos, ¿cómo va a ser el mundo? Y hay una creencia muy fuerte, o predicción, en que el mundo se va a volver algo que va a tomar lugar en redes. Ya no hay más grandes corporaciones, que son divisiones de operaciones, o organizadas en la forma clásica, pero son personas que están trabajando en redes, o compañías que trabajan, y funcionan basados en redes, y intercambian información, comparten información. La producción se está cambiando, de la forma clásica, en una forma de redes. Entonces, si miramos las metáforas para el futuro del trabajo, que si ustedes pensaron que en el momento del aspecto clásico, en la época clásica, era como una orquesta sinfónica, alguien está dirigiendo, hay un violinista, está el chelista, y alguien sabe en qué momento actuar, qué hacer, y qué decir, como una orquesta sinfónica. Pero todo el mundo dice que nos estábamos moviendo de ese tipo de trabajo, y se mueve más o menos como una banda de jazz. Y ustedes se dan cuenta cómo funciona una banda de jazz, la gente se emociona es tocar, y otros se comunican todas las veces, y ellos se dan cuenta quién va a tocar el solo, y alguien toma cinco minutos, y bueno, el trabajo es muy bueno. Entonces creemos que eso va a ser el futuro del trabajo, más como una banda de jazz, comunicándose, trabajando juntos, alguien hace todo algo junto, alguien lo hace solo, y otros son inspirados por unas diferentes personas que están en el escenario en ese momento. Entonces, estamos haciendo algunas investigaciones de cómo son nuestros graduados de la universidad. Entonces, nos hemos dado cuenta que nuestros graduados son individuos, hacen el trabajo individualmente muy bien. Si son ingenieros químicos, ellos hacen muy bien su trabajo, lo hacen muy bien. Entonces, son como el violinista en la sinfonía, en la orquesta sinfónica, pero no funcionan bien como en la banda sinfónica, como el que estamos intentando en ese momento. Entonces, estamos haciendo algunas investigaciones de cómo son nuestros graduados de la universidad. Entonces, nos hemos dado cuenta que nuestros graduados son individuos, hacen el trabajo individualmente muy bien. Si son ingenieros químicos, ellos hacen muy bien su trabajo, lo hacen muy bien, entonces son como el violinista en la sinfonía, en la orquesta sinfónica, pero no funcionan bien como en la banda sinfónica. Como el que estamos intentando en ese momento, estamos mirando cómo funciona la profundidad de las personas y que aún tienen su propia habilidad y que comprendan y que puedan trabajar como un equipo dentro de sus otros equipos y que puedan poner a funcionar su conocimiento a esos equipos. entonces esto nos lleva y es crucial y es una cosa lo que queremos alcanzar es que nos enfatizamos en la creatividad, el emprenderismo y todas esas actitudes que queremos que las personas tengan y queremos que muestren la actitud y que lleven, lideren otras personas y que se emocionen de trabajar con otras personas. Así que las personas que comprenden las competencias y están emocionadas de estas y cómo aprender, ese es el reto, que aprendan a funcionar como una banda de jazz y cómo lo hacemos. Lo que jazz hacemos en este momento es que tenemos a funcionar la gente en juntos, los ponemos en equipos pequeños, en diferentes disciplinas y hoy en el reto de que bueno, lo que queremos hacer es conocer en la profundidad de su experiencia gastamos casi todo el tiempo tocando y no tomamos solamente experiencias en nuestros propios campos y el reto ahora es cómo llegamos a personas que sean capaces de tocar solos en sus propios campos y sean bastante habilidosos para eso con otras personas. Entonces lo que sugiere la investigación es esta, es que cómo se se desarrolla nuestra experiencia. Muchas personas están de acuerdo en el tema de que la experiencia se desarrolla en la participación de la práctica de los expertos. Entonces la única forma de obtener ingenieros químicos trabajando en esto es que en el día uno van al laboratorio a trabajar y van a hacer más y más. Entonces necesitamos que las personas trabajen en su propia forma en su propia habilidad. La parte crítica aquí es tener el acceso al conocimiento tácito de los expertos tiene que ver con la obtención de la práctica cómo operan cosas en el laboratorio cómo funciona como un laboratorio en una orquesta qué clase de cosas usted le pone atención cuáles son los tipos de cosas que usted piensa que son importantes y esos son tipos de cosas en las cuales ustedes no pueden obtener por medio del estudio del conocimiento formal esas cosas que ustedes no pueden obtener a partir de leer libros y escuchar charlas o discursos de los expertos entonces lo que hemos estado concluyendo es que intentamos que esto continúe en el programa estudio pero todavía al mismo tiempo queremos que las personas participen y se promueva el trabajo con diferentes con expertos de diferentes áreas entonces al mismo tiempo es obtener el conocimiento y al mismo tiempo trabajando con otras personas en diferentes equipos si miramos a las aplicaciones reales de la pedagogía en una educación superiores cómo es y cómo podría llegar a ser mi colega un profesor en el área de la educación de la universidad de Jensinsky me describió que había una cierta bulimia en la educación que es una pedagogía dominante en la educación superior la idea de que el profesor le está dando un discurso una charla preguntándole cosas pidiéndole que lea cierto tipo cantidad de libros usted viene al examen y se supone que usted va a retornar la información que usted le dio con el gran profesor y esa es la idea de la educación usualmente al menos nuestros estudiantes lo que hacen nuestros estudiantes es que después de un examen ellos se van a fiestas y ellos son una fiesta tan fuerte que ellos por supuesto van a olvidar casi todo lo que estudiaron esto parecía ser el aspecto dominante en la educación superior alrededor del mundo y entonces por supuesto hay una tendencia un asunto seguro en la historia y eso es que el acceso a la información es costoso difícil de alcanzar no podía ir al internet no podía leer los artículos científicos no se puede depender de la información que alguien escribió o a partir de los textos del libro libros de texto de los que usted estaba leyendo entonces la frase que yo les estaba mostrando el precio de la educación tiene que ver con el hecho en que nos necesitamos estas una pedagogía de bulimia en este momento hay un cambio que debe ocurrir en este momento y es importante todavía repetimos la idea de la bulimia en la educación sin embargo hay unos enfoques más avanzados en lo que tiene que ver en la educación y uno de ellos de los que son más conocidos es el aprendizaje basado en problemas donde hay días que nosotros proponemos problemas para que los estudiantes trabajen de forma independiente y lo que es importante en el aprendizaje basado en problemas es es que a la vez que los estudiantes están leyendo un libro de texto ellos usualmente se les va a pedir que resuelvan un problema aprendizaje basado en problemas originalmente nació de las facultades de medicina esto puede llegar a ser un poco sorpresivo y ellos se dieron cuenta en que la gran cantidad de información médica es tan grande es tan amplia que no había no podría haber un solo médico que pudiera manejar o controlar tal tamaño de información entonces la conclusión más razonable en la que los investigadores llegaron es entonces lo que se dieron cuenta es que bueno démosle hagamos que los médicos utilicen los recursos para que los estudiaran ellos tienen que ser capaces de buscar información y justificar no solamente memorizar todo en la forma en la influencia crítica que ellos aplican y esa es la forma en que ellos pueden trabajar en la práctica otra otro que viene de Finlandia originalmente y lo que nosotros hemos intentado desarrollar es algo que nosotros es algo que tiene que ver con el con el aprendizaje por indagación por medio de indagación progresiva tiene conexiones conexiones con la con el concepto de la construcción de aprendizaje le damos a los estudiantes la libertad de configurar o organizar sus propios problemas no les decimos no les decimos cierto tema o cierto problema le preguntamos a ustedes en qué está interesado qué es algo que usted se motiva para trabajar con el profesor él se da cuenta de que la discusión o que los objetivos no tienen ningún sentido entonces a los estudiantes se les motiva que funcionen en esa dirección en esta figura consigo en que el profesor da un contexto explica ciertos principios puede ser un discurso una charla y entonces le pregunto a los estudiantes que organizan sus propias preguntas de investigación entonces llegan a acuerdos para trabajar en grupos de tres o cuatro y entonces deciden queremos estudiar este tema en esta área entonces puede ser un tema un tema práctico como ejemplo pueden ser temas de física en estudios secundarios la gravedad entonces pueden ser relacionados con objetos voladores por ejemplo la gravedad y entonces un grupo de estudio decide investigar cómo es que se mueven las cosas cómo es que vuelan ciertos objetos entonces quieren averiguar cuál es la ciencia detrás de los aviones que vuelan en el aire entonces se les pide que creen su propia teoría con hipótesis evaluar las hipótesis y si para dónde estamos llegando y después vienen investigan información para encontrar soluciones para buscar las hipótesis y saber cuáles son verdad o no entonces ellos se dividen las preguntas en más pequeñas y están trabajando en unas teorías en desarrollo mucho más nuevas en algunos casos a los estudiantes lo que hacen es llegar a un cierto tipo de explicaciones científicas o eso es lo que esperamos o en el final del día eso es lo que nosotros esperamos que los estudiantes lleguen a hacer y algunas algunas personas pueden criticar este modelo pueden decir por ejemplo que pues para qué inventamos la rueda otra vez tengo sentido yo estoy seguro que esto tiene sentido y nuestra investigación muestra que sí tiene sentido porque lo que los estudiantes están aprendiendo aquí es es la forma crítica es un enfoque crítico en la en llegar a ciertas explicaciones científicas usted se puede dar cuenta acá es que los estudiantes obtienen diferentes teorías científicas y diferentes hipótesis pero por supuesto en todas las áreas de la vida no funciona de esta forma pero imagínese por ejemplo en el área de las humanidades o la ética algunas cosas solamente están bien o mal pero entonces en la vida humana hay ciertos temas en los que no es correcto o incorrecto ciertos asuntos sin embargo hemos estado trabajando en la indagación de aprendizaje progresivo por un largo rato por más de 15 años pero para serles honestos en mi propia práctica lo encuentro muy difícil de hacer no puedo trabajar de esa forma en el marco de que los en el en el marco del que yo funciono en el tipo de los cursos que yo enseño entonces les podría decir que en mi propia práctica lo que hago es más o menos aprendizaje basado en problemas con ciertos aspectos o elementos de un aprendizaje basado en la indagación progresiva y como lo hago y como lo hago en casi siempre en casi la mayoría de mis proyectos de mis trabajos es a través de grupos de estudio y ellos lo que hacen es trabajar a lo largo de un semestre completo entonces lo que hacen es mostrar el resultado en los otros y tengo una mi última parte de ejemplos que tengo aquí algunos ejemplos para ustedes así que la afirmación que lo digital debe ir primero que gran parte de nuestros estudiantes ya tienen sus laptops tabletas teléfonos inteligentes prácticamente todos lo tienen no necesitamos preocuparnos por eso así que debemos por lo menos en mi departamento hemos decidido debemos diseñar nuestros cursos con el principio de lo digital debe ir primero y lo que significa es que todos los materiales las tareas los documentos los materiales y por supuesto esa esa ilustración que fue permitida por la universidad debe tomar todo debe estar en línea entonces en mi caso me gustaría mostrarlo en la web cuando sea posible intenté mostrar aprendizajes en línea intenté mostrar materiales aprendizaje que tuvieran que fueran de acceso abierto y intento mantener una comunicación cruzada a través de blogs en mi caso donde cualquier persona que tenga un acceso a internet puede comunicarse con los estudiantes y yo intento que sean amigables para ellos entonces no necesito esconder mi comunicación con mis estudiantes les pregunto a mis estudiantes que estudien ciertos documentos o journals o ensayos quiero darles algunos ejemplos el primero es un curso que está en este momento en curso el curso se llama conceptos nuevos conceptos en los medios para el sector terciario es un se trabaja a partir de proyectos de estudio en realidad lo que les voy a mostrar es el blog este curso que está que está corriendo en este momento es un curso que va alrededor de todo el año a lo largo de todo el año así que continúa el próximo año en el 2014 y entonces eso es algo que hemos hecho para por algunos años es que la idea es que estamos buscando que nosotros que mis estudiantes tengan soluciones para el sector para actores del tercer tesorio y como ellos pueden ellos pueden producir nuevos medios tecnologías de la de internet en sus operaciones diarias nuestro tipo de cliente está en Beirut es una es una asociación que se está organizada en Beirut y es más o menos como bibliotecas para niños de los vecindarios que vienen a hacer cosas entonces tienen algunas impresoras en tercera dimensión computadores robots por ejemplo para que la gente vaya y aprendan estos temas de sus formas más o menos como un sistema de bibliotecas es lo que están haciendo esas asociaciones en Beirut y nuestros estudiantes están buscando modelos de su trabajo tal como cualquier otro país europeo u otros están haciéndolo en este momento es ayudar a la asociación en Beirut que organice su trabajo entonces el próximo año vamos a viajar a Beirut para que los estudiantes estén allá y trabajen con la asociación por unas tres semanas entonces diseñar los espacios diseñar las operaciones de todas esas asociaciones de todos esos talleres que están localizados en Beirut y lo que nuestros objetivos de aprendizaje son que ellos practiquen ciertas que practiquen cierto trabajo de consultoría mucho del trabajo que se hace en los medios en el trabajo de medios es que usted tiene un cliente que quiere hacer algo con el internet pero no sabe lo que debe hacer todo lo que usted tiene que hacer es entrar en un diálogo con él y llegar a saber cuál es lo que ellos necesitan hacer cuál es la operación cuál es el las cosas que ellos deben mover pero entonces ellos también hacen mucho tipo de investigación en este curso hacen lecturas y ellos hacen tipos de estudio más formal otro ejemplo que tengo aquí es el es un curso introductorio esos son estudiantes de maestría es un curso obligatorio que debería estar en el principio de sus estudios y la idea es que es encontrar ciertos elementos comunes ciertos elementos de vocabulario común el asunto es que lo que queremos es que como estos son maestrías multidisciplinarias lo que queremos es que nuestros estudiantes obtengan unos conceptos básicos para hablar un idioma común para que ellos discutan después entonces basados en algunos estudios de McAluhan hasta la escuela de Frankfurt de estudios de medios y entre otros entonces de los medios de afuera nosotros tomamos una una foto una imagen de lo que debería ser la el arte de los de medios pero esto es un y esto es un curso que estoy diseñando en este momento que estoy enseñando en este momento y están haciendo unos ensayos en video que estarán disponibles libres para utilizar y para ver entonces de nuevo ellos están trabajando en están trabajando en grupos pequeños en realidad tengo un video que recopilado a partir de ellos por los grupos de estudio la fecha para entregar los videos la fecha máxima es en realidad hoy en hora finlandesa ellos van a enviar sus videos ahí ellos estos videos tienen que venir con un texto un script entonces ellos bueno ellos buscan la forma su propia forma de hacerlo y entonces esta noche voy a mirarlos cuando les voy a dar algún tipo de comentario de retroalimentación y vamos a tener una reunión por Skype después me voy a ver con ellos para darles la retroalimentación cara a cara tengo dos profesores colegas que están apoyándome en este tipo de curso así que mis estudiantes no están solos haciendo ese trabajo pero de cualquier forma la idea es que ellos de que ellos estudien en grupos pequeños y hagan los y cuando y después de que hagan los ensayos de videos de video ellos van a hacer públicas esta información para garantizar que ellos en realidad estén haciendo esto vamos a tener algunas sesiones de discusión en el salón de clase organizados por el profesor y es utilizamos algo que es lo que yo llamo una una discusión tipo pecera una discusión ustedes tienen sillas organizadas de esta forma tienen cinco sillas en la mitad y en cada silla siempre hay un estudiante discutiendo acerca de ciertos temas entonces en mi caso estamos leyendo algo de algún artículo de diez páginas y yo señalo cuatro estudiantes que vengan al centro y les digo el tema el cual ellos deben discutir y por supuesto tiene que ver con la lectura que ellos hicieron de tarea y la idea es que es que la quinta silla que está ahí es para cualquier estudiante que está escuchando alrededor de la parte central puede llegar en cualquier momento sentarse en la silla libre pero uno de los cuatro que están sentados ahí tiene que marcharse así que hay una rotación de las personas que está aquí ocurriendo si alguien en la audiencia está o no está de acuerdo acerca de lo que se está discutiendo o quiere contribuir entonces ella lo que hace es venir y sentarse en la silla que está disponible y entonces esas cuatro personas se están comunicando es más o menos como lo que hace con la onda de jazz entonces se dan cuenta de que bueno quién debe ir ahora quién se debe mover en este momento y de regresar a la audiencia entonces esto es la discusión de Saloon el modelo de discusión de Saloon que yo tengo que utilizo en mis cursos entonces para finalizar tengo algo más como investigación como aplicaciones de investigación que hemos estado replicando lo que intentamos es desarrollar nuevos prototipos tenemos algo que llamamos la herramienta de aprendizaje de conocimiento y la idea es que no se ve mucho muy bien acá pero es una red de discusión donde cada discusión está definida para ser un problema una explicación como una hipótesis una explicación científica evaluación del proceso y una nota de resumen aquí hay solamente una demostración de lo que está ocurriendo como asunto real en el salón de clase estamos estudiando una pregunta de ¿cómo saben mis ojos llorar cuando yo estoy triste? estamos jugando esto con mi grupo de investigación y la idea aquí es que ahora las personas pueden llegar y publicar algunos resultados notas también ahí y ellos siempre definen aquí por ejemplo miremos una una explicación científica que es una investigación hecha en una universidad de Minnesota entonces esto es una investigación relacionada con la gran pregunta que estamos intentando resolver y eso son y el resto están tipo categorizadas ustedes también pueden mirarla aquí a mis notas ¿qué tipo de información científica he traído la discusión? entonces ¿qué tipo de hipótesis o explicaciones propias? así que al tener esas categorías hace mucho más fácil continuar la discusión ahí y tomar diferentes puntos de vista acerca de la discusión y esto es una plataforma de investigación real pero está disponible de forma gratuita es un blog tipo wordpress así que ustedes quieren intentarlo ahí pueden revisar la información otro asunto que hemos estado probando más que todo en los colegios de secundaria no el tipo de universidad es que pero también pueden ser utilizadas en la educación universitaria esto se llama team up es un servicio en línea funciona con tabletas es solamente en la web ustedes pueden organizar a sus estudiantes en grupos cada grupo tendrá una mesa pequeña lo que cada persona debe hacer en el grupo es un asunto muy fácil cuando ellos están estudiando su tema lo que sea cuando ellos están finalizando cuando están finalizando su trabajo en grupo cara a cara de tres o cuatro en el mismo grupo por ejemplo en un salón de clase ellos deben poner su trabajo independiente en estos grupos lo que ellos se les pide que hagan al final de la sesión es que es que reporten en un minuto en un video de un minuto lo que hicimos lo que haremos después y si hubo algún problema hay 20 segundos para explicar lo que hicieron en la lección o en la sesión o en la hora lo que están planeando hacer y si hubo algún problema y si de esta forma casi todo el mundo tendrá usted hay un tipo uno que hay un hay un nuevo audio o un video hecho por el equipo alguien puede ir allá y mirar si hay otro informe de un minuto lo que hicieron en los últimos días o lo que planean hacer después en la forma similar como profesor yo puedo ir a mirar lo que los estudiantes han estado reportando o lo que hicieron en los últimos días también en los colegios los profesores han estado utilizando en tal forma esto durante la clase durante los estudiantes que están trabajando en grupos pequeños ellos hacen un video hacen los videos por medio de la reproducción de los videos de ese minuto para toda la clase o escogen a cualquiera miremos o recordemos lo que hicimos la semana pasada entonces especialmente los adolescentes hacen esto entonces ayuda a esto también esto hecho en una investigación europea ha sido aprobado ha sido aprobado en más de mil salones de clase este año pienso que esto ya terminé acá le diría a ustedes gracias 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 por ver el video.